A mi tierra mexicana, yo le canto a tus portales, a tus praderas y flores, que son como tal y su padre, el amor de mis amores. Música Al pie de los maqueñales, la gente me cumple esta tierra, que es una dihombre, escalaré, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Música 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 Música